Para mí, el gran entrevistador, al menos de nuestra era, aunque es bastante más mayor, es Jeremy Paxman, es la estrella de la BBC, es una televisión pública, y él, si a los 5 segundos no has respondido y eres un político, te corta. Y es capaz de hacerte 14 veces la misma pregunta. El argumentario de los políticos está muy bien para otra España. Está muy bien, pero para otra España. Esta España ha cambiado y estos ciudadanos son mucho más exigentes. Tanto es así que a mí en la calle todavía me dicen, dales más caña, que yo digo, como les doy más caña ya, no sé qué más tengo que hacer. Es verdad que hay ejemplos de entrevistas que alguien puede pensar, te han cogido la medida. Ojalá, ojalá te cojan la medida y no haga falta la repregunta, porque te responden a lo que estás preguntando a mí y a todos los compañeros de prensa. Es verdad que a veces la entrevista se puede convertir en algo un poco más atascado, más catenacho. Es verdad que Esperanza Aguirre puede ser una gran protagonista de un partido de fútbol como ese, de un catenacho, pero yo asumo el riesgo. Probablemente no fue mi mejor entrevista, la última que hice con ella. Probablemente yo no estuve acertada y probablemente, o seguro, ella se equivoca cuando me hace una broma sobre si he tenido un aborto en directo o no. Creo que eso no tuvo tanta trascendencia como sí mi forma de entrevistar. Creo que en otro país, en el Reino Unido, un político no se permitiría una broma de ese tipo porque ella no sabe si yo lo he sufrido o no. Y no tuvo en las redes tanta dimensión como si tuvo mi manera de entrevistar. Es un chollo también que al final la noticia se ponga en el periodista y no en el político porque ellos se van de rositas. Quizás si se extiende más y lo hacemos más así, ellos no vienen tan relajados a las entrevistas y vienen más preparados. No es una cuestión de venir tenso, es una cuestión de venir preparado, que te sepas el tema. Al final también es un examen para ellos como lo es para mí cuando tú me estás entrevistando. Para mí hay puntos de inflexión, hay puntos de inflexión, claro. El día que en Televisión Española deciden prescindir de ti, pues aquello se magnifica que a mí me quedaba grande el tema porque en realidad la noticia era Fran Llorente, que era el capitán del barco y era una pieza más de ese barco. Y hubo más de, me parece que un centenar de ceses, incluido Toni Garrido, Juanra Lucas y otra gente, pero la tele te da una dimensión que a veces ni te mereces. Y es verdad, hay críticas que te hacen. Si estás sobrevalorada, pues sí, porque es que yo hago preguntas, como el resto de la profesión. Y a mí un día se me cayó el velo y otro día le contesté a Cospedal que creía que la televisión que hacíamos era muy digna y voy a seguir defendiéndolo aquí y en las cuatro vidas más que me queden por vivir y ya está, pero creo que poco más. Muchas veces la gente piensa que buscas el protagonismo, hay quien te critica eso, pero si el protagonismo es asumir el riesgo de esa crítica porque cuando alguien viene y ataca a tu empresa y la ataca en la manera en la que yo entiendo que Cospedal lo hizo, pues yo asumo que hay quien piense que sea protagonismo. Yo lo llamo defender la dignidad de mucha gente que trabaja en Televisión Española. En la televisión pública que yo viví los políticos no te marcaban. Tanto es así que si Rubalcaba hubiera podido hubiera echado a Fran Llorente y no ocurrió porque esa televisión fue diferente y única, ahora vamos al día a día, no somos perfectos, pero fue diferente y única porque por primera vez en España se pactó que quedara al margen de la política. Hubo un señor que ha cometido muchos errores, oye, seguramente se lo recordamos todos los días, también en la sexta, también aquí. Pero creo que hizo una cosa que, como lo del tema del matrimonio homosexual, se le tiene que recordar, y hay que decirlo a la gente, se cortó un brazo y dijo, la televisión pública ya no va a ser la época anterior, a partir de ahora va a ser libre. Muchos en su partido y muchos en su gobierno dijeron, estás loco. Bueno, pues el tipo se lo creía. Oye, el mismo Pedro J. lo dice, que es el que más se ha creído este tema de la democracia, fíjate tú en los medios. Y yo creo que es así, es verdad. Yo lo viví en Televisión Española, ¿alguien se acuerda de, tengo una pregunta para usted, un ciudadano diciéndole a Zapatero, presidente del gobierno de España, ¿cuánto paga usted por un café? O ¿alguien se acuerda, un ciudadano de este país, preguntándole a Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, cuánto cobra usted? Y la respuesta de Rajoy, que la busque la gente en YouTube. Porque es que eso pasó, ¿eh? Eso ha pasado en España. ¿Dónde están esos programas? ¿Dónde está la tele pública que hacía eso? Claro, es que hemos permitido un montón de cosas, como por ejemplo que los candidatos a la presidencia del gobierno se consiguió, después de muchos años, que volvieran a debatir dos veces y al final solo debaten una. Y al final que no debatan. Y además los periodistas no podemos ni preguntar durante el debate cómo hacen los americanos, no podemos interrumpir, estamos ahí solo para dar la hora. O sea, hemos permitido mucho, yo creo. Lo que no puede ser es que un político te diga qué preguntas tienes que hacer, o pásame las preguntas, o que en una entrevista se permita en el ojo decirte vaya tontería me ha preguntado, o tal, no, perdón, mejor, si yo le dijera que quizá la tontería es su respuesta, pues igual también me estaba excediendo, ¿no? Yo creo que hemos dejado que avancen demasiado, ¿no? Y al final los ciudadanos nos han situado muy cerca de ellos y nos lo hemos ganado. No, yo he recibido presiones múltiples, hasta el punto de, en el teléfono móvil, si los tengo guardados, una persona que va a entrar a que la entrevistes, que te dice piensa en tu futuro, si me vas a sacar este tema. He recibido presiones de todo tipo. Televisión pública, como yo la conocí, no voy a decir el nombre, como yo la conocí, recibió presiones de todas partes. El presidente del gobierno se lo creía, algunos en su equipo no. Pero es verdad que quien se carga ese modelo se llama Partido Popular. No, no voy a decir quién me lo dijo. No, pero es curioso, cuando alguien se permite el lujo de decirte eso, es porque quizá alguna vez le ha funcionado. ¿Qué ocurrió? Que se sentó a mi lado y dice exactamente la entrevista que quería hacer. La verdad que un tiempo después, pues ocurrió lo que ocurrió. He elegido entre Marine Le Pen y Ahmadinejad, dos buenos ejemplos, muy diferentes, pero yo me he planteado todas las entrevistas iguales, no siento miedo nunca, ni siquiera cuando sé que cuando le estoy respondiendo a Cospedal mi futuro puede estar en juego. No podría vivir con miedo, no puedo trabajar con miedo, porque entonces pondría una mercería, no me dedicaría a esto, ni lo haría así. Pero es verdad que hay cosas que te intentan impresionar, no? Pues te pongo un ejemplo de cada una de las entrevistas que me has mencionado, Ahmadinejad, al margen de todo lo que se vio, su equipo sacó al mío de la entrevista para que me quedara yo sola haciéndola. No sé si con el ánimo de impresionar o no, pero da igual, yo tenía preparada la entrevista. No es lo mismo hacer una entrevista en tu plató que hacerlo fuera, en otro país, en otro lugar y estás un poco en sus manos, en su territorio. Y luego Marine Le Pen es un personaje curioso, es bastante fría en las distancias cortas, lo poco que yo la pude tratar y es inquietante su discurso. Si a mí me preguntas por su discurso, creo que mi ceño fruncido indicaba la incomodidad de su planteamiento respecto a los inmigrantes a los que se refería con un poco más de dulzura que en otros momentos, que yo la he visto en otras entrevistas, pero con cierta poca humanidad para mi gusto. Yo creo que lo que da miedo es no solo que la vote mucha gente, que al final la democracia es que se pueda votar a alguien como a Marine Le Pen. Lo que preocupa o me preocupa a mí es que estarán haciendo mal los otros para que los ciudadanos no nos enamoremos de sus propuestas. Y eso lo vamos a ver en las elecciones europeas, lo podríamos ver en Francia, alguien que dice yo cierro la frontera a un español como tú o como yo. Y bueno, la señora Merkel ha propuesto algo a medio camino y no es Marine Le Pen. Aquí en España se ha decidido que la sanidad sea de uso exclusivo de los españoles en muchos casos y no de los inmigrantes sin papeles. Si lo pueden tener los que estén regularizados, no los que no tengan papeles. Pues a mí prefiero un país en el que la humanidad sea uno de los componentes y de los valores más allá solo que otros. Pues mira, ando picada estos días porque al rojo vivo, que soy subjetiva con ese programa, ha conseguido nada menos, y yo creo que es hacer historia y le reconozco el mérito a ellos, tres presidentes en un mismo programa. A los tres yo tuve la oportunidad de entrevistarles en la etapa de televisión española y también el objetivo, Aznar, Felipe González y Zapatero. Rajoy no ha pasado por la sexta todavía, nada me gustaría más que tenerlo en el objetivo, pero bueno, me conformaría con que pasara por la sexta. Y luego hay otra mujer de la política que me encantaría, que es Merkel. Todo el mundo dice que ella dirige los designios de Europa. Si pudiéramos votar nosotros en Alemania, no sé qué votaríamos, pero probablemente mucha gente querría también poder elegir a Merkel y me gustaría que estuviera también en el objetivo para saber si es tan dura como parece.